El punto cero está colapsando, está fuera de control, ¡sálvate! Si no lo detengo, podría acabar con toda la existencia. Ya tienes tus órdenes, ahora sal de ahí. Voy a hacer lo que deberíamos haber hecho desde el principio, voy a ver a los siete. Y dice un juramento, traicionaría todo por lo mismo. Voy a necesitar eso. ¡Ah! ¡Qué! ¡No tengo! ¡Trabajo para nosotros! ¡No vayas con los siete, Jones! ¡Jones! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Manamí! ¡No! 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 Pues aquí va. ¡No! 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 Vamos, vamos. Oh, increíble. ¿De verdad funcionó? Mira, sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí, pero... Oh, no. ¡Espera! ¡Hablemos! ¡Hablemos! ¡Leno! Puedo entregarte a Leno. ¿Y las hermanas? Puedo entregarte a todas, pero necesito tu ayuda para arreglar eso. Tenemos un trato. Por ahora. Oh, eso es muy tranquilizador. Manos a la obra. Ese es nuestro pasaje a casa. No hagas que me arrepienta de esto. Y prepárese, protopocles. No tenemos mucho tiempo. ¿Trotopocles? ¿Tú de nuevo? No importa. Ponte las pilas. Salvaremos la realidad. ¿Qué le hiciste en punto cero? No fui yo. Ocurrió... Un accidente. Está demasiado enredado. No sé si podré arreglarlo. ¡No nos rendiremos! ¿Quién dijo algo sobre rendirse? ¡Espera! Cuando el punto cero empieza a abrirse. No hay vuelta atrás. ¡Tenemos portales! ¡No es bueno! Esos no soportales. La realidad está colapsando. Entonces, ¿hay que cerrarlos? ¿Qué crees? Sí, ya lo estamos haciendo. ¡Sí, listo! De ahora en adelante, la inestabilidad ya clonará. ¡Cuidado con las olas de realidad! Entendido. Tendremos cuidado. Las olas de realidad pueden cambiar lo que sea. ¡Soy una mariposa! ¡Esa fue una grande! ¿Todo bien allá abajo? ¡Ahora soy una mariposa, así que... ¡No! Supongo que te toca. Voy a necesitar que seas mis ojos y oídos. Y brazos. Y piernas. Vas a tener que cerrar estos portales. ¿Puedes hacerlo? ¡Ja, ja, ja! Claro que puedes. ¡Vamos! Empieza desde arriba, y ve bajando. Como un cierre. Buen trabajo, pero voy a necesitar más tiempo. Sigue así. ¡Entendido! Veo tres portales más, pero el siguiente está muy lejos. Ojalá pudiera un cobo. ¡Oh! ¿Puedo teletransportarme? ¿Puedo teletransportarme? ¡Agáchate! Busquemos una forma de superar a los cazadores. En realidad, ¡olvídalo! ¡Es increíble! ¡Pasé toda mi vida en el punto cero! Y esta es la primera vez que... ¡Hay que movernos más rápido! ¡No puedo seguir así por siempre! ¡Costente! ¡Nos voy a llevar al tercer portal! ¡Oh! ¡Esos lobos son nuevos, ¿verdad? ¿Qué? Las realidades alternativas se abren paso. Tenemos que seguir avanzando. ¡Oh, oh, oh! ¡Una ola de realidad! ¿Quién se cruzó su mano? ¿Quién se cruzó su mano? Algo me dice que no le caigo bien a la realidad. ¡Qué buen aspecto! ¡Se queda bien! ¡Respeto la estrategia, pero tenemos que movernos! ¿Cómo va todo por ahí arriba? Es demasiado. Tienes que continuar. ¡No nos queda uno! ¡Resiste! ¡Tenemos compañía! ¡Ahora mismo me vendría muy bien una de esas horas de realidad! ¡Muy bien! ¡Ese fue el último! ¡Creo que lo logramos! ¡Oh! ¡Qué intenso! Ya, el siguiente paso es crítico. ¿Todo bien por allá? No es suficiente. No puedo detenerlo. Pero quizá pueda contener la explosión. Se debe estar señalando así mismo. ¡No tienes que hacerlo! No nos iremos hasta que terminemos. Necesita nuestra ayuda. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¡Johns! ¡Es nuestra única oportunidad! Tienes que sellar el punto cero y sobrecargar el dispositivo. ¿Sobrecargar el dispositivo? ¡Terminaré atrapado en el bucle! Tendremos que encontrar una forma de volver. No importa lo que pase, no te rindas. Encontraré y me lo contarás todo. ¡Tienes mi palabra! ¡Bueno, aquí vamos! No importa lo aislados que estemos, hay una fuerza instintiva que nos une a todos y que nos impulsa a adaptarnos, a avanzar en busca de aventuras y no darnos por vencidos. Enfrentarnos a nuestros peores miedos, sin importar las consecuencias. Enfrentarnos a la oscuridad que nos acecha. Esa fuerza instintiva exige equilibrio. La isla se volvió indomable. Hazlo tú también.